¿Qué es la presentación de los socios? No socios, perdón, 192 personas que no eran socias anotadas en el padrón porque manejábamos los libros de actas que corrían desde junio del 2014 hasta principios de octubre del 2015. Nosotros hacemos esa presentación, personas jurídicas en su oportunidad le dice al club, le corre vista al club para que se expida al respecto, entre paréntesis digo que la Junta Electoral no hizo nada, no hizo absolutamente nada, no puede ser que a una Junta Electoral no le haya interesado este tema, comentario al margen. Entonces cuando el club responde a personas jurídicas, responde con la famosa acta ya pegoteada, que yo la vi diciéndole al club, bueno, esta acta se confeccionó el 6 de febrero de 2016, acá están, acá hay 440 personas que son efectivamente socios. Esta fecha, el 6 de febrero, ¿por qué es importante? ¿Por qué el club presenta un acta recién en esa fecha? Porque según la documentación que yo tengo acá, el anterior secretario del club hace entrega, como dice acá, del libro de actas al vicepresidente de Juventud, el 5 de febrero de 2016. Por lo tanto, ellos no podían manipular nada de ahí para atrás, porque requería sí o sí la firma del anterior secretario, que ya no se desempeña el club. Entonces ellos presentan un acta con esa fecha. Pero acá lo importante que es, y por eso es que estoy tan sorprendido por lo que estableció personas jurídicas, no se trata de 440 personas que se hicieron socias el 6 de febrero de 2016, que por otra parte sería crañísimo, al día siguiente justo entre 440 socios. Son personas que, según los padrones que nos entregó la Junta Electoral, son personas que figuran anotadas como socios en diferentes fechas, que cuando uno va a acotejar el libro de actas en esas fechas, nunca se las anotó. O sea, son truchos, es lo que venimos diciendo. Que son de años anteriores. Exactamente, son de años anteriores. Entonces, acá está el kit de la cuestión. No es cierto, no es que, repito, se trata de 440 personas que el 6 de febrero resolvieron hacerse socios y que a diciembre no les daba la antigüedad y ahora sí les va a dar. No, el análisis que hay que hacer, que es el que nosotros hicimos en nuestra presentación y es mucho más profundo, es ver si estas 440 personas están incluidas en los libros de actas anteriores. Vos tenés casos, por ejemplo, que un Juan Pérez figura como encripto, como socio, en, por engámosle, octubre de 2014, pero vos contactas con el acta de ese día de octubre de 2014 y no figura... Cuando yo voy a ver el libro de actas, exactamente como decís vos, cuando yo voy a ver el libro de actas de esa, el 2 de octubre de 2014, me encuentro con que no está asentado en el libro de actas, por lo tanto no es socio. Y en este estado, en esta situación están estas 440 personas que no figuran en ningún registro oficial. ¿Cómo se llega, perdón, a ese número de 440? Vos mencionabas hace un rato que ustedes tenían 192. El propio club lo declara. Nosotros teníamos información que había más truchos. Nosotros lo que habíamos podido probar, establecer fehacientemente, eran 192. Y es la propia comisión directiva, cuando le presenta el acta esa, hecha supuestamente en febrero de 2016, declara esos 440. Personas Jurídicas hace un análisis muy simplista en diciembre, de decir, no le da la antigüedad, listo, no votan. Por eso es que seamos semejantes libres ese día. Pero repito, el análisis tiene que ser más profundo, porque hay gente que no figura en los libros de actas, desde antes, ¿no es cierto? Y una cosa muy importante, hay gente que estaba declarada en el padrón que nos dieron a nosotros, que la Junta Electoral nos dio a nosotros, y no figura en ingresadas el 6 de febrero de 2016, sino en diferentes fechas, que, volvemos a lo mismo, cuando uno trata de cotejar en los libros de actas, en los libros de actas.